Los invitamos a todos a que pasen a bailar y a gozar Algo que está por salir en nuestro próximo disco y lleva por nombre a nuestro estilo El Palomito, al estilo Tixla Guerrero, compadre El Palomito, al estilo Tixla Guerrero 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 y el carácter que yo puedo 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero más arriba la señorita! ¡Gracias! 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 Ahora sí que se cansaron A seguir bailando A seguir gozados Que se mata Y justifico con eso Que dice de esta manera La culopríquita 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!